En este mundo de desgracias la violencia es muy normal El que abusa de fuerza es un cobarde más Aquí solo golpeamos a la desigualdad Y si no lo cambiamos vamos a acabar mal Ahora es el momento, tenemos que empezar Antes de que sea tarde y tener que lamentar Hoy nos manifestamos, os queremos contar El poder de las palabras no lo puede matar Con estos besos demostramos que esto tiene que parar Nosotros lo frenamos, no puede avanzar El futuro es nuestro, lo tenemos que salvar Si queremos un mundo mejor para habitar Nadie es más que nadie en nuestra sociedad Ninguna persona se merece llorar Insultos, amenazas En cualquier lugar Faltas de respeto Faltas de respeto ¿Cuántas puedes aguantar? ¿Cuántas puedes aguantar? Golpes y agresiones Golpes y agresiones Miedo a denunciar Miedo a denunciar No hay ningún derecho No hay ningún derecho Y nos parece normal Y nos parece normal Ya no queda esperanza alguna Contra la ignorancia No hay vacuna El poder de la palabra Es tu fortuna Porque seas quien seas Tienes una Hombres y mujeres cargamos con la culpa Toda sociedad nos mira con lupa La desigualdad siempre nos busca Haciendo que la vida sea injusta Esta realidad nos desajusta Hasta el más comprensivo Se desgusta La más valiente también se asusta A veces se protege A quien abusa Se resuelven los problemas Con excusas Llegualdaces, espejismo Imágenes confusas Esta es nuestra meta Y llegaremos juntas Porque en el camino Se han quedado muchas Insultos, amenazas En cualquier lugar En cualquier lugar Faltas de respeto Faltas de respeto ¿Cuántas puedes aguantar? ¿Cuántas puedes aguantar? Golpes y agresiones Golpes y agresiones Me ha denunciado Me ha denunciado No hay ningún derecho No hay ningún derecho Y nos parece normal Y nos parece normal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.